Eres el mundo entero Lo bueno, el primero Eres el universo Único y especial Tu voz se hará escuchar Corre, no te detengas Sin límite y fronteras Salta y toca el cielo Compite sin final De tu cuerpo con el alma Y no te detendrán Al querer alcanzar lo que has soñado Fluye en tus venas la energía Y esa libertad De convertir sin miedo Y con vestida Van a lanzar al gritar en el cielo Van a un espacio en el mismo tiempo Llega la historia con tu nuevo reto Con el más fuerte que el viento El viento El fuego El fuego El fuego El fuego Al ritmo de un latido El nervio se ha encendido La emoción despierta La gente se unirá Con venida Con venida sentida Y llevas tú el nombre De más de diez millones Los gritos de tu pueblo Y su fraternidad Une tu cuerpo con el alma Y no te detendrán Al querer alcanzar lo que has soñado Fluye en tus venas la energía Y esa ayuda De convertir sin miedo Y con vestida Van a lanzar al gritar en el cielo Y aún no es más en el mismo tiempo Llega la historia con tu nuevo reto Corre más fuerte que el viento Llega la historia con tu nuevo reto Corre más fuerte que el viento Y el fuego Llega la historia con tu nuevo reto ¡Dale! Corre más fuerte que el viento Corre más fuerte que el viento ¡Dale! Corre más fuerte que el viento Gracias por ver el video.